Hoy no creo que sea el momento de ver lo que has hecho con nuestra ilusión Pero pienso que todo ese tiempo has estado jugando con mi corazón Me da pena saber que no eras la mujer que tanto he querido una vez Y que fueras capaz de dar vuelta a una historia sincera de amor y placer Qué lástima tu amor, qué lástima Después de todo lo que yo te amé Qué lástima tu amor, qué lástima Espero nunca más volverte a ver Qué lástima mi amor Me da pena saber que no eras la mujer que tanto he querido una vez Y que fueras capaz de dar vuelta a una historia sincera de amor y placer Qué lástima tu amor, qué lástima Después de todo lo que yo te amé Qué lástima tu amor, qué lástima Espero nunca más volverte a ver Espero nunca más volverte a ver Gracias por ver tanpo Con el siguiente Que lo que yo te amé Y que yo te amé A la historia sincera Y me da una historia sincera Y me da una historia sincera Y mi vida